Los expertos en medicina natural opinan. La obesidad y el sobrepeso tienen graves consecuencias para la salud. La causa fundamental es un desequilibrio entre el ingreso y el gasto de calorías. Debido al aumento de obesidad en nuestro país, Tecnobotánica de México ha incluido en algunos de sus suplementos alimenticios la papaya. Gracias a sus comprobados beneficios para perder peso. La papaya regula el funcionamiento de la digestión para eliminar adecuadamente las toxinas grasas y carbohidratos que inflaman el vientre. La papaya, sustancia integrante de disfán doble, elimina la sensación de indigestión y retención de líquidos. La papaina de la papaya favorece la digestión, por lo que elimina la inflamación abdominal. La papaya, excelente para combatir la grasa sobrante de caderas, vientre y muslos.